ah qué bonito día en mi castillo llegó el rey la verdad que está aquí está todo bello tremenda vista nadie que venga a joder alto para acá no vengas para acá no venga yo lo voy con los libros oye se supone que es un mago pero mi magia me está me está fallando como los huevos y ahora qué vas a hacer ah se me cayó ok donde vienes tú no puedes con mi poder tú no puedes vamos a ver si contigo puedo hacer barbacoa un momentito por favor un momentito espérate ok pepe espera un momentito que no me prende la cigarra aquí ahora sí a ver a ver oh diablo ahí quedó ok ahí un poquito más arriba ok ok ahora vamos para acá ok a mojesticio de los brazos tudududutututututu uuuu 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 uuu uuuu 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 parte de la pata ok a ver así baby podré estar me están fallando oye pero qué pasó contigo por qué vine a mi castillo por qué vine a monestar por qué vine a mi castillo ¿cómo está? no hace nada ok así eso sí le diablo esto está bien psicópata ¿te rindes? ¡ah! ¿tú qué estás aquí? tú también quieres ¿no? mira esto es tu amigo vamos a darle así tú 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 ale, ale ale espírate tú vas del frente no, no, no a ti no te des a tu amigo come on me 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 ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? aaaah oye, 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 oye y este reloj aquí ¡Waaaaaaaaaaaaa! ¡Tenga! ¿Dónde vas? ¿Adiós libro? ¿Dónde vas? Viste lo que pasa, amigo Cuando te vas a correr ¡Waaaaa! ¡Wa! ¡Push! Un poquito de trampa, ¿no? ahora sí vamos a ver qué pasa si hago esto así haces el split papá banda esto me va a demonetizar amigo creo que te falta una pierna y